al estimado y respetado escritor, amigo de esta familia sin censura, a quien saludamos con mucho gusto, Fabricio Mejía. Fabricio, te saludo a la distancia. ¿Cómo te va? Hola, Vicente Serrano. ¿Cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Oye, Fabricio, pues a ver, andan las cosas muy revueltas en el PAN, en el PRI, en el PRD, sobre todo después de esta descalabradota en Nayarit para esta alianza putrefacta de Claudio X. González. ¿Y qué hace el presidente? Acepta el diálogo. Y ya hay panistas, ayer entrevistaba a Gabriel Cuadri, que no están de acuerdo con que se entable un diálogo entre la oposición y el gobierno, contrario a lo que me decía también en exclusiva ayer en la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Eso sí, Santiago Krill dice, hay que olvidarnos del pasado y ver hacia el futuro muy comodinamente. Dame tu opinión acerca de esta apertura del secretario de Gobernación a instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué podemos esperar? Pues muy poco, Vicente. Lo primero que hay que decir es preguntarse, más bien, es con qué PAN se va a dialogar. El PAN, hasta donde yo alcanzo a entender, son tres o cuatro pedazos de políticos que siguen, digamos, aliados adentro de eso que se llama todavía Acción Nacional, pero que no tienen ni siquiera un propósito común. A ver, uno es lo que Julián Rementería, lo que pasó en el Senado, es decir, esta gente de Acción Nacional que mandan traer al representante de Vox, a Bascal, para firmar una carta de Madrid, porque hay que olvidar que hay un documento que se firmó, que lo firmó Lili Tellez, que lo firmó Julián Rementería y otros senadores de Acción Nacional, donde se oponen básicamente a los derechos humanos. Se oponen a los inmigrantes, al matrimonio gay, al aborto, etcétera. Y respaldan esa parte de Acción Nacional, una vieja ideología de ese partido que viene de 1938, que es el hispanismo como la ideología de un sector blanco de la sociedad mexicana privilegiado, que cree todavía en las castas, etcétera. Ese es un primer PAN. Otro PAN es Marco Cortés, el dirigente nacional de Acción Nacional, que ha diseñado, gracias a Claudio X. González, que es el dueño finalmente de los tres partidos, una política de sabotaje diario del presidente de la República, de todo lo que diga el presidente de la República, de no reconocer ningún logro, ni siquiera los más palmarios como la vacunación, y mentir y estar en contra, son estos los panistas de las cámaras, que son los que le subieron una lápida al secretario de Salud, Alcocer, que son los que interrumpen las sesiones, donde ha habido, han casi provocado con actos de golpes, etcétera. Ese es otro Acción Nacional que tiene que ver con la alianza con el PRI. Ahí sí, con una parte del PRI, que es la parte representada por los salinistas, están de acuerdo en que se boicotee la reforma eléctrica, por ejemplo. Y, por otra parte, hay otro Acción Nacional, que es este ilusorio, digamos, diría yo, de Santiago Krill, que es un pan con amnesia, que ya no se acuerda, que el propio Santiago Krill fue uno de los artífices, junto con Vicente Fox, del desafuero al jefe de gobierno, entonces Andrés Manuel López Obrador, que fueron los que validaron el fraude del 2006, que apoyaron, junto con los intelectuales orgánicos, la lucha contra el supuesto crimen organizado, mientras tenían ahí a García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Ese pan con amnesia es el que quiere dialogar. Ahora, si te fijas en algo, es interesante cómo Santiago Krill parece ser que hace como una iniciativa individual de él, al llevar la carta esta y poner, subir el video de cuando lleva la carta a Palacio Nacional. Y después, supuestamente lo respalda Marco Cortés, desde la dirigencia nacional del PAN, pero en realidad lo que hace es torpedear la propuesta, porque nuevamente vuelve a desacreditar al presidente, nuevamente vuelve a decir que la 4T es un desastre, pero que qué bueno que el presidente quiera dialogar, es decir, invierte los elementos del supuesto diálogo y lo descalifica. Y un poquito tiempo después, unos días después, viene este descalabro, esta precipitación al vacío de la votación de Acción Nacional en la elección del Senado en Nayarit, donde obtiene la mitad de los votos nulos de la elección. No se diga que queda en el quinto lugar, que le gana el PRD, porque ahí no van en coalición. Si hubieran ido en coalición PAN-PRI y PRD, como quiere Claudio X. González, hubieran obtenido el 9%. O sea, tampoco la coalición está funcionando. Entonces, ¿con qué PAN vas a dialogar? Si son tres estrategias, propósitos políticos distintos. Y luego, el otro tema es ¿de qué vas a dialogar? Acción Nacional ha dejado claro que ellos están en contra de la reforma eléctrica, que es para lo que se necesitarían sus votos en el Senado y la Cámara de Diputados, y sería, digamos, un diálogo de sordos, donde ellos repiten la estrategia de la reforma energética de Peña Nieto, es decir, estas mentiras de que si la CFE utiliza energías sucias, cosa que no, porque son puras hidroeléctricas, que si se rompe el Tratado de Libre Comercio, cosa que no es cierto tampoco, que si va a costar carísimo porque los contratos ya están firmados, bueno, se van a renegociar hasta llegar al 46% de la participación, que si es un monopolio, no, no es un monopolio tampoco, siguen estando las privadas ahí, y finalmente el petate del muerto que es, va a subir la electricidad y va a haber apagones, no, bueno, ha subido precisamente por la reforma de Peña, y hubo apagones precisamente por estar dependiendo del gas de Texas, y entonces, bueno, van a repetir todo esto otra vez, y pues no se va a llegar a ningún acuerdo, entonces las dos preguntas básicas para entablar un diálogo es, ¿con quién y para qué? Buen punto, ¿con quién y para qué? Porque si el sector que se va a disquesentar a negociar, o a dialogar, o a conversar con el gobierno de la Cuarta Transformación, es el sector que encabezan los boxistas como Lili Telles, como Yuren Rementería, pues ya valió cacahuate la cosa, fíjate, para poner más datos sobre la mesa y continuar con este diálogo, Fabricio, Olga Sánchez Cordero informó que la Cámara Alta no tiene facultades para presentar una controversia constitucional por el acuerdo presidencial que cataloga todas las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional. Eso lo dijo ayer Olga Sánchez Cordero. Salieron personajes como Sergio Sarmiento, ya sabemos quién es Sergio Sarmiento, este periodista a sueldo de la oligarquía, de los intereses de los machuchones, escribe, pese a la petición de 53 senadores de oposición, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se niega a promover una controversia constitucional contra el acuerdo que ordena la aprobación automática de las obras de Andrés Manuel López Obrador. Dice que el Senado carece de interés jurídico, y ahí viene este sector del PAN. Lili Telles llama sinvergüenza a Olga Sánchez Cordero, y ahí es donde dice uno, pues, ¿con qué ánimo quieren dialogar? Estas son las declaraciones en el Senado de Lili Telles, la senadora de Chapulineo de Morena, al PAN. Lástima, qué lástima, tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? Así es. Bueno, pues, son las palabras de Lili Telles, llama sinvergüenza a Olga Sánchez Cordero en este tuit que sube con sus declaraciones en el Senado, y súmale a, por ejemplo, Kenia López Rabadán, que llama palera de López Obrador a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues con esa actitud, con esas ganas, ya más o menos nos iremos dando cuenta a dónde va a terminar el diálogo, Fabricio. Sí, y súmale cualquier personaje de Acción Nacional que se te venga a la cabeza, estas delegadas, alcaldesas de la Ciudad de México que provocaron un enfrentamiento con la policía de tal manera que hubiera sangrecita de la nariz de una de ellas, lo que se ha dicho del secretario de Salud y del subsecretario López-Gatell, es decir, no hay ámbitos, no hay hábitat para el diálogo, no existe tal atmósfera propicia para un diálogo, lo que existe es un nuevo show, un nuevo montaje, es decir, ah, sí, nos reunimos con el secretario de Gobernación y qué bueno que acepten nuestros insultos. Ahí, por ejemplo, cuando acepta Marco Cortés el diálogo, no acepta que ellos lo solicitaron, sino dice que el presidente quiere dialogar con ellos, ahí mismo dice que el presidente solo oye el eco de su propia voz. Bueno, pues entonces, ¿cómo vas a dialogar con alguien que de entrada insultas, donde si llegas pateando la puerta, pues no sé qué diálogo puedas tener? Y además, te voy a decir, el secretario de Gobernación debería de considerar a quién representa a Santiago Krill, a cuáles electores representa a Santiago Krill si no son capaces ni siquiera de tener el 2% de una votación en Nayarit al que gobernaron, estado al que gobernaron en el 2017 apenas, ¿no? Lo habían gobernado y ahora tienen el 2% de la votación. Es decir, también te preguntas qué tipo, qué fuerza tiene con quien estás dialogando, además de que si el acuerdo al que llegues supuestamente con Santiago Krill lo va a respetar Lili Tellez, Xochitl Galvez, Lía Limón, Marco Cortés y un largo etcétera que abarca al taurino Gabriel Cuadri. Fabricio, pues estamos al pendiente siempre de estas situaciones, de estos temas que nos dan para abordarlos sin censura. Yo te agradezco que nos hayas regalado estos minutos y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus trincheras, para que te siga también en tus redes sociales? Sí, es en Twitter, es arroba Fabricio Mejía, todo junto, los lunes con Carmen Aristegui, el doctor Lorenzo Meyer y Ana Lilia Pérez y los sábados en la jornada. Te mando un abrazo, Fabricio, siempre nuestra admiración, nuestro reconocimiento. Un abrazo, Vicente Serrano. Gracias, es Fabricio Mejía hablando con nosotros sin censura.